¡Vamos! 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 Yo nací en este país Que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país De niños pobres de almidón Se los bebo con lo mismo que se los llevaron todos Un país lleno de historias De hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión Yo nací en este país que va Con alegrías y dolor Con gente linda y con canallas Que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir Que no se deja derrotar Que no me pide viva y al que siempre quiero regresar Na 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 Yo nací aquí Na 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 Yo nací aquí